Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, yo os vengo a traer un juego que ha salido esta semana, que está bastante guapo y ya tiene 100.000 descargas, que se llama Boxing Star, que es un juego que me recuerda mucho a lo que eran los juegos de Wii, de Wii Sports, de boxeo y demás, con personajes así caricaturescos, cabezones y demás. Estoy en pleno tutorial, está todo en español, y bueno, el tutorial, el modo historia y demás, es muy fácil de manejar, lo único que tenemos que hacer es pulsar al lado izquierdo de la pantalla para puñetazos, el lado derecho para puñetazos también. Luego también podemos zafarnos con los botones de dirección izquierda o derecha, y también podemos hacer un uppercut, un gancho, dando la parte izquierda de abajo hacia arriba y en la parte derecha de abajo hacia arriba también. También podemos dar izquierdazos, derechazos, o sea, deslizando de la parte izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Vamos a ver cómo se juega, vais a ver, los gráficos están bastante bien. Una cosa que me he dado cuenta es que a veces se demora un poco la carga, pero bueno, está bastante guapo. He empezado el juego, o sea, con un tutorial que sale con una especie de Mike Tyson ahí, que está topetado y luego estás tú dando los sacos de boxeo viendo el combate, ¿no? Y aquí estamos, que me están enseñando, ¿ves? Le doy de estos para zafarme. A ver. Uf. Ve dando derechazos, derechazos. Esto es un derechazo, boom, como un gancho. Uf. Me ha dejado tieso. Ahí le he pegado fuerte. Aprovecho y lo dejo caos. También una cosa muy guapa que me he dado cuenta, que es que a medida que le está al tío noqueando, vibra, ¿sabes? Lo que te da un poco una pequeña sensación más realista. Y también tiene cuenta de caos. Podemos jugar por internet. Y eso, y está chulo porque vamos subiendo de nivel, le vamos agregando nuevas características a nuestros personajes y demás. Es más, será nuestra hija o algo y vivimos con ella compartiendo pisos. Entrenamiento intenso. He conseguido unos puntos de habilidad, eres bastante bueno, tal y cual. Y venga, seguimos con el modo historia y vamos al entrenador Jorge. Le damos a pelea. Y nada, como he dicho, los combates tardan un poquito en cargar, pero bueno, se hace llevadero. Aquí nos protegemos, ¿veis? Aquí en el escudo. También tenemos un super golpe que se carga en el lado izquierdo de la pantalla. Y vamos a darle caña. Y lo he noqueado. Bueno, pues como veis, voy sin estar. Está bastante guapo y nos pondré en la descripción del vídeo. Enlace directo a su descarga. Y nada, espero que le deis a me gusta a este vídeo para que me apoyéis. Y nada, podéis seguirme en mis redes sociales. En Twitter, como El Poder del Andro, en Facebook, como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog, www.elpoderdelandroideverde.com ¡Hasta luego!